Quiero saludarte de una manera muy especial el día de hoy. Me llena de orgullo contarte que SEI Canadá está cumpliendo 25 años. Por esa razón, damos inicio a una agenda de actividades especiales y queremos hacerte parte de esta fiesta. Estaremos compartiendo contigo nuestra historia de transformación, cómo la empresa fue cambiando, así como la historia de vida de nuestros especialistas y directivos, la experiencia también de nuestros colaboradores y sobre todo los testimonios de éxito de nuestros clientes que nos han dado su confianza. Además, estaremos premiando la fidelidad de nuestros clientes por continuar año tras año escogiéndonos en su proyecto de vida, no solo de ellos, sino de toda su familia. Estos años no solo han sido años que nos han puesto más viejos, sino también han sido años que han sumado mucha experiencia. Hemos consolidado nuestros procesos y estamos preparados para asesorar y hacer realidad tus sueños en Canadá. Celebraremos estos 25 años nuestro aniversario de plata ahorrándote y rifando mucha plata entre nuestros clientes. Estaremos rifando en los próximos meses más de 16 mil dólares en premios. Así que te invitamos a ser parte de nuestro inicio de celebración de estos 25 años. Síguenos en nuestras redes sociales y visita nuestra página web saycanada.com para que no te pierdas los detalles de esta celebración. Un fuerte abrazo, se despide de ustedes su consultor y amigo Jesús Hernández. Nos vemos muy pronto. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!